que no sea pendejo gilberta que tiene que le deja a la gente que tiene que para que quieres tanto dinero no señor usted está equivocado conmigo yo le doy a la gente más necesitada que tú no conoces ni yo conozco ni nadie lo conoce yo creo que son ficticios porque yo no te conozco que le des a la gente pues fíjate que te das tres centones de verga quieres que te diga una cosa a ver dime qué cosa yo sin conocerte a ti